Gracias por acompañarnos como todos los días en Impresentables de los 40, Valentina Taguado, Pipe Flores. Desde muy temprano les habíamos prometido un invitado, con todo el respeto que él, su familia, su esposa merece. Después de Alerta es el hombre más hermoso que ha pisado esta cabina. Yo no le tengo mucho respeto, la verdad. ¿Alerta? Alerta no, menos. Yo no le tengo mucho respeto y en algún momento, ¿cómo mencioné a su mamá? ¿A lo bien? Sí, sí, bastante. ¿Estamos hablando del mismo? Sí, 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 sí. Uf, sobrado. Hijo de puxa, le puso las orejas calientes a la mamá de los invitados. ¿Quién es, Valentina, el señor que se ha sentado? Mira, él es muy conocido y muy querido, Roberto. Muy lindo. Y si tú dices, hay un personaje de Colombia, hay una moto, tú ya sabes quién es. Pero yo lo conozco como la persona que me hizo sufrir un mes entero. ¿Lo odiaste un poco? Sí, ¿odiar? Eso no es palabra para lo que yo sentí por este personaje. En un mes, en Survival, la isla de los famosos, está con nosotros, ¡Tatán Mejía! A mí nunca me habían presentado así, como tan raro. Ay, hijo de puta, se va a gustar bien. Ay, te fuiste, te fuiste. Ya, me fui, me fui otra vez. Tan malo, tan bueno. No se cae en una moto para caerse en una silla. Me dijo, es que un gran personaje en una moto. Y yo dije, Valentino Rossi, no lo puedo creer. ¿Te vas a imaginar? A veces le hubiera pedido un saludo yo. Parece si el... No, ahora ya te quiero. Ya te quiero. Yo sé, tiene que quererme. Ya respiré, superé. Quiero decirte que yo también te odié un poquito. ¿En qué momento? En el momento que te hiciste sacar de Survival. Te odié, con locura. Sí, todo el mundo lo sabe, yo me hice sacar. Yo les pedí a mis compañeros que votaran por mí. ¿Y por qué te dio rabia? Me dio rabia con... A ver, Survival, yo tenía la posibilidad de haber vivido lo que ustedes habían vivido y después presentado. Para mí es como un escalón muy bacano. Cuando yo me le mido a este proyecto tan difícil, porque para ustedes era difícil, para nosotros era una locura. Saber que le habíamos metido tantas ganas, saber que me había preparado, saber que había entrenado, saber que yo llegaba por las noches a seguir entrenando hasta las 12 de la noche, levantándome a las 4 de la mañana para poder, por lo menos, aprenderme los nombres de ustedes. Tengo un problema de TDHA muy bravo. Y que todo el equipo estaba trabajando tan duro y empieza la gente a hacerse sacar. Y empiezan ustedes a renunciar. Y de vos, tengo que decirte que esperaba un poquito más. Eras una de mis preferidas. Era una pelada que le mete, juegas a esto. Y ahí dije, no, no puede ser, que renuncie el resto. De los que renunciaron, yo esperaba de dos, que dije, ¿qué pasó? Por ejemplo. De Mateo, yo creo. Sí, obvio. Mate, de Mate, esperaba más. Es mi llave, es un vacanzote, pues. Pero cuando se le dijo, parcero, qué fue. Claro, re raro. Es que obvio. Ok, vos eras mi gallo, weón. No, eso fue muy extraño. No, renuncie. Digo, bueno, viejo, está bien. Pues por algunas razones tendrá él que le pasó. Pero ya más centrado en el juego, él renunció al principio cuando todo es muy difícil. Te tragan los alcudos, estás durmiendo en la playa, no conoces a lidiar con los egos de las personas. Digamos que en ese momento era hasta considerable, pero vos ya un mes ya había pasado lo difícil. Justo cuando yo me fui, les quiero contar. Es más, te traje un regalo. Ay, ¿qué? Te traje un regalo. ¡Cállate! Y dije, le voy a traer un regalo porque de verdad me pareciste un personaje muy lindo. ¡Ay, no, nunca tuve una! ¿Qué es eso? ¡Ay, no! ¿Qué es eso? Una de las monedas. Fue bonito, fue bonito. Era la moneda con la que los pelados podían comprar cosas en la tienda. Nunca me gané una. Bueno, la tienes, por fin. ¡Gracias! Ay, no, qué bichita, gracias. Ahorita termina el programa y se la devuelve. Solo era show. Ay, hermoso, gracias. ¿Lo sigues odiando? No lo amo. Pues es a tal medida que salgo con nosotros en Impresentables de los 40. Tatán, ¿qué ha pasado? ¿Cómo va la vuelta? ¿Cómo la veían? ¿Qué anda usted por estos días? ¿No te puedo pasarla bien? Mira, qué pregunta de enchistosa. De poquito hablaba con el mindo, un parcero mío. Dicía, hueón, ¿cuál es la pregunta que te hacen cada año? Bueno, ¿qué planes tiene para este año? ¿Qué planes tiene? Y uno no sabe porque, pues cuando estás en este cuento, la vida te va cambiando. Hoy te hacen una llamada y te dicen, tenés esta vaina en atrás y te cambia radicalmente la vida. Entonces ahorita yo estoy, estoy trabajando muy duro, estoy montando en moto, que es lo que más me gusta. Estoy, estoy, estoy muy lejos en el micrófono, ¿cierto? Sí, sí. Estoy muy lejos en el micrófono. Montando en moto, generando contenido digital, que es una pasión que tengo muy bacana, compartiendo con mi familia, trabajando, sacando productos que me encantan, volteando, como nos enseñaron. Bueno, bregándole por todos lados, como ustedes, bueno, dándole para adelante, porque, puta, esta vaina está compleja. Oye, lo rico de ustedes, o sea, de ti y tu pareja, Maleja Restrepo, es que ustedes ya los contratan juntos, ¿no? Sí, hacemos mucho, pues somos más fuertes juntos, ¿vale? Como, como, así funciona, así funciona la vida cuando, cuando logras hacer equipo con tu pareja y fuera de eso poder vivir del cuento y fuera de eso que nos contratan, pues es una delicia. Ay, sí. Obvio. Entonces, mi mujer es, mi admiración y mi respeto para ella, logramos dividir las cosas en el camello para que no cada uno haga lo mismo, sino que usted hace esto y yo hago esto y así podemos echar para adelante, pero en pro de, esta es la meta, hay un plan, el plan está cambiando todo el tiempo, pero la meta sigue siendo la misma y le damos y remamos y camellamos duro, o sea, no estoy diciendo que la estamos pasando mal, pero sí trabajamos muy duro. ¿Cuánto es matrimonio ya? ¿Cuántos juntos? Trece. Trece años, eso es un montón de... Oye, yo la verdad tengo una pregunta. Háganla, todas las que quieran se las voy a responder. Ustedes tienen libro, tienen, todo el tiempo dan consejos en las historias, todo el tiempo se están jodiendo la vida en las historias, pero en la vida real, o sea, pues después de redes sociales, en la privacidad, ¿alguna vez estuvieron a punto de, pues de decir... Sí, claro, esto es una... A ver, mi relación con Mal es una relación como cualquier pareja. La persona que haya, que diga que nunca ha peleado y que nunca le ha dado ganas de meter de cabeza a salinador de la señora, no, es porque no la quiere y no la ama, ¿verdad? Porque así, así... O la ha metido, ¿no? No, no la he metido, yo a ella no le he tocado un pelo, por lo menos con ropa. ¡Ah, bueno! Valga la aclaración. ¡Qué puntería, tata! Nosotros, obvio, mil veces, pues mil veces no, no muchas, en realidad no han sido muchas, pero sí ha habido momentos en que yo he dicho, eh, parcero, ya nomás, y ella ha dicho de mí, hey, viejo, ya nomás, y uno dice, no, venga, venga, trabajemos, que es que... ¿Pero por diferencia? ¿Celos o por qué? Ah, no, ¿sabes? Ojo, tatán, porque el día que venga Maleja le vamos a preguntar lo mismo y quiero que sean las mismas respuestas. No, 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 nosotros somos muy diferentes. Yo no me acuerdo, así como una puntual. Yo creo profundamente que para tener una relación para toda la vida hay que trabajar toda la vida. Eso no es como que entonces ya me casé y hasta luego, y por eso se separan los matrimonios porque se convierten en amigos, como lo hemos visto últimamente en las redes sociales o en los realities. Ay, mira, sí, mira, sí, tan raro. No digas nada de hacer. Trabajaron en tu relación y se convirtieron en buenos amigos y yo le he dicho a ella, mija, usted y yo tenemos que romper esta regla porque yo puedo ser un muy buen amigo suyo. Usted es una vieja genial y yo no quiero ser su amigo. Yo no la quiero para eso, por lo menos. Entonces trabajamos muy, muy duro, pero si hemos bregado a separar, nunca estábamos aquel papel que me va a separar, pero sí, hay veces he dicho, no, no, hasta luego esta mierda. Ella también ha dicho, no, no, hasta luego. Y a los diez minutos dijimos, no, venga. A los diez minutos no, un poquito más. ¡Citas, citas! No, no, digas, no, a mí las peleas no me duran tanto, no me duran tanto porque no está bien, ¿verdad? Pero también tenemos reglas en que dijimos, esto es muy cortico, ya pasaron trece años y me fueron así. Y vinimos a pasarla bien, parcera, yo vine con usted a pasarla bien. Las discusiones se arreglan rápido. Ya, aquí están, no es que lo voy a pensar, yo soy de los que si estoy emputado me voy. Obvio. Respiro. Me relajo. Porque soy muy boquisucio, como ven Paisa, y eso, cuando uno está, cuando no creces con esa misma cultura, se reciben más los dichos. ¿Me estás? No, no, espérate, yo hablo así, no, no hablas así, no, estoy emputado yo cuando estoy emputado, hablo así. Entonces me relajo, me abro y vuelvo con ella, le digo, venga, parcera, pasó esto, esto y esto, y ella también me dice a mí, venga, viejo, es que es por este lado. Y trato de oír, cuando ella me está hablando, creo que ese ha sido el truco, trato de oírla y de no pensar en una respuesta cuando ella está dando sus argumentos. Lo hago yo, ella más poquito, pero cuando ella habla yo trato de oírla sin pensar en una respuesta y sin pensar en qué voy a ganar, porque trato de hablar sobre qué es lo que le incomoda a ella puntual y qué hice yo para incomodarla, ¿verdad? ¿Cuál es la pelea más común entre ustedes? Nosotros no peleamos mucho, peleamos sí, pero no mucho, puta no sé, más común. No, pero qué sé yo, desorden, sí, sí, lo normal, lo de la casa. A mí no me gusta mucho, yo amo a mi mujer cuando está sobria, no me gusta cuando está prenda. Siempre que está prenda peleamos, siempre. ¿Por qué? No, porque no es otro cuento, es otra persona. Ella es la mujer más espectacular del planeta, pero cuando se toma unos traguitos ya no me gusta tanto. Entonces ahí hay conflicto, tanto así que haya trabajado tan duro en eso que ya no se pasa de tragos. Se los tiene que tomar usted, uno de los toma y todas le gustan. No, yo no soy bueno tomando tragos, ¿sabes? Como vengo de mi estructura de ser un atleta de alto rendimiento, eso fue lo que me tiene aquí sentado con ustedes. El trago no está ahí. ¿Quién es más orgulloso de los dos? Las niñas, las niñas. Las niñas. ¿Sabes qué? No sé. No, no sé. ¿Ella de pronto? O sea, tú eres más fácil que tú digas como, bueno, ya, mi amor, ya. Sí, siento, es ella, sí. ¿Sí? ¿Es por ese lado ella? Oye, y en pareja ustedes comparten todo, 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 todo y es espectacular, pero a la gente en las redes sociales no le gusta nada. O sea, a todo el mundo le ve lo malo, a todo. ¿Cuál ha sido la peor crítica que ustedes han recibido como pareja? ¿Como pareja? Ajá. ¿O como padres también? Ajá, puta, sí. Nosotros nos critican que porque no peinamos a las niñas. Me da un impute. Peina a esas niñas, peine a ustedes. Claro. Y a las niñas las criticamos yo que porque no peinan a los papás. Yo tengo una chica, tengo dos mundos diferentes. Guadalupe, que es mi hija mayor, que ella es, 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 hay puestecita, va pa'lante, monta en moto, organiza sus cosas, llega, hace tareas, lee libros, se pone su... Yo digo, puta, ¿en qué momento? Anoche llegué y estaba con el, con el computador, en una vaina en inglés y en este lado leyendo y terminó y se leyó un libro. Yo dije, eh, me la crié yo. Y la otra así... No, es que esa, eh, Macarena. Macarena. Un terremoto. Ella hace un torbellino, sí. Y no me quiero bañar y no me quiero bañar. Y no se baña. Y no me quiero peinar y no me peinen. Y no se peina. Y digo, pero pues si ella no quiere, tampoco puedes... Pues obligarla. Que la organiza ahí, la peina, la... Pues a ella le gusta su pelo despelucado, le gusta estar así y eso es lo que a ella le gusta. O sea, ¿yo por qué le voy a cambiar eso por una vieja pedorra que me está escribiendo en redes sociales? Obvio. Que la peine, peine a usted y peine a sus hijos. Yo hago con mis hijos lo que a mí me dé la gana. Muy bien. Obvio, cada quien los tiene como quiere, ¿no? Pues por lo menos los crían bien. Hay gente que los peina y son tremendos malcriados. Venga, eso no va a cambiar nada. No. Es Tatán Mejía que está con nosotros en Impresentables de los 40. Tatán, devolvámonos un poco más en el tiempo. No mentiras, antes de devolvernos le quería hacer una pregunta. ¿Ya sus dos hijas son conscientes de que ustedes, o en qué momento se dieron cuenta que tenían cierto reconocimiento sus papás? La mayor cuando estaba más pequeña me preguntaba que por qué le tomaban fotos a ella en la calle y sus amigas no. Como, ¿por qué me toman fotos? O sea, me lo preguntó y eso despertó en mí la misma pregunta. Madre, ¿cómo le hago yo entender a esta niña que sus papás, pues, de alguna manera tienen algún tipo de reconocimiento? Entonces me senté con ella y le dije, mira, esta es la historia de tus papás. Esto es lo que han hecho. Por esto es que los reconocen. Estamos trabajando y trabajamos todos los días para que pasen. Nosotros no buscamos ese reconocimiento. Nosotros, yo quería ser campeón de motocross. Eso es lo que yo quería. Después quería ser campeón mundial de freestyle. Llega a ser subcampeón latinoamericano de freestyle motocross. Y el esfuerzo del trabajo te llega a que la gente sienta algún tipo de admiración por tu trabajo, no por ti. O si de alguna manera, pues, por lo que tienes. Y eso trae unas vainas y siempre le hemos dicho, esto es momentáneo. No hay nada más efímero que el reconocimiento y la fama. Esto no va a pasar y esto no es lo que te va a llevar a ti lejos. En este momento está, aprovechalo, disfrútalo. Pero, pues, no sabemos cuánto tiempo más va a estar. Porque, pues, yo llevo 23 años con una exposición pública. Toda una vida. Y toda esa vida ha sido cuidándonos, trabajando, no cometiendo cagadas públicamente. Trabajando, trabajando, trabajando. Y dejando a un lado lo que no se puede hacer definitivamente. Lo que no puedes hacer. Sí, muy teso. Y es complejo, pero entonces ella nos ven todos los días trabajando, volteando, editando, grabando, montando en moto, una cosa, la otra, presentando. Y yo, ¿presentador? Presentando. Saliéndonos de nuestra zona de confort. Yo a mis 39 años ya escribo un libro sin ser escritor. Ajá. He hecho protagonizado dos películas sin ser actor. Presentar sin ser presentador. Influencer sin ser influen... Hay una cantidad de huevonas que he hecho puntehuevas. Y dale, dale, dale. Que han salido bien, han funcionado y han salido bien. Bien. A Pipe le pasa lo mismo, véalo. Sí. Sí, sí, sí. Me dicen trovador sin ser trovador. Venga, hablando, ya que toca ese tema, le dieron a usted muy duro como presentador en Survivor. Ah, yo iba a preguntar. Cuando yo entro a Survivor, me llaman y me dicen, ¿se vas a querer ser presentador? Yo digo, va. Obvio. Va. De cabeza, sí. Yo sabía que no iba a ser mi mejor trabajo. Y yo sabía que no iba a ser, que no iba a estar perfecto. Pero sí sabía que todos los días iba a ser un poquito mejor. Un poquito mejor. Y yo sabía que me iban a criticar. Obvio que me iban a criticar. Como criticaron a cualquier persona. Eso a mí no me da miedo. A mí la crítica no me da miedo. Y la recibo con cariño. Y hay veces que la recibo con rabia también. Vaya y coma mierda. Obvio. Sí, entonces, como todo. Pero lo que, vale, vos estuviste en Survivor y saliste ocho días, estuviste ocho días en la casa. Me acuerdo. Vos viste la locura que era el detrás. Desde antes. Desde antes. Yo, es que, nos estuvieron como tres días antes por tormenta encerrados a cada uno en un cuarto, pues, en el hotel. Pero cuando yo me asomaba al balcón, la habitación de allá, al fondo, era la de Tatán. No, eso yo no lo sabía. Sí, era la de Tatán. Y si fue mal lejos, no sé cuántos días, no las vi. Y todo el tiempo salía y entraba con papeles. Y yo era, a ver, ¿qué veo? O sea, a ver, ¿de qué me entero? No sabías. Después, cuando salí, claro, o sea, a ver, ya la producción, ya cómo funciona esa gente también. Me sorrecerio. No, también estaban cansados. O sea, es muy duro. Es muy, muy duro. Es muy heavy. Y vos estuviste ocho días allá a Valen detrás y vos estuviste en contacto con toda la producción. Vos de mí solamente me veías llegando a las ocho de la noche directo a estudiar. Y levantándome a las cuatro y media de la mañana a leer libretos. Porque los libretos llegaban, eso estás en el día a día. Terminas un día de grabación y el escritor se quedaba toda la noche. ¿Vos que sos escritor? Toda la noche. ¿Quién? 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 Rayando lo que tenía que decir. Yo me tenía que levantar a las cuatro y media de la mañana a aprenderme lo que tenía que decir. A ir allá a narrar como un huevón, porque yo no sé narrar. Claro. Y a tratar de lidiar con egos, con una cosa, con el otro. Y yo soy la cara de esta vaina. Y tenía un man en el oído que hicimos ese trabajo entre los dos, entre los tres. Que si él se equivocaba, yo me equivocaba. Que si yo me equivocaba, él se equivocaba. Que se había que parar y la gente quería renunciar. Y una cosa y la otra. Nosotros lidiando con esta producción encima todo el tiempo. Al final, con unos niños que no entendían hasta dónde los podía llevar esta vaina. Es verdad. Dos meses de toda una vida. Se los dije allá, vale. Yo cogía cada uno cuando me viajase allá. Bueno, Valentina Taguado, ¿qué ha hecho? Tú, 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 tú. Y después al mes me ha dicho, después de haber visto tu historia, yo digo, usted había comido mierda toda la vida. Y fue, puta vida, ¿no va a comer mierda dos meses más? De todo. Y eso te emputa por dentro. Pero no puedes salirte de un personaje. Hay unas reglas. Hay una gente de Inglaterra que te está diciendo, tienes que hablar, hacer, pararte así. Usted no puede tener contacto con estos. Tiene que hacer una mierda con ellos. Porque esta vuelta tiene que generar sentimientos y emociones. Lo que la gente no entiende es que los realities no pueden tener unas maneras allá en una fogata haciendo cosas porque no pasa nada porque la gente no lo va a ver. Tiene que generar emociones y sentimientos. Claro. Tanto así que un día esta gente renuncie y renuncie y renuncie. Y nosotros decíamos, hueputa, hueputa, hasta que se para alguien y dice, no, es que yo quiero renuncia. Y yo ya dije, coman mierda, hijo de puta. ¿Ah, eso fue real? ¿Real? Ya, coman mierda. ¿Qué les pasa, llave? Yo estuve ahí en sus zapatos también. Tampoco. Tampoco. Sí, nos dijo de todo. Sí, tampoco. Y ya, y aquí me decía, póngaselo. Y yo no me voy a poner esta chimbada porque me mandan a hablar. Ah, vieja, todo bien. Sí, la estás pasando mal, pero en 15 de vidas ya te acostumbras. Y te están pagando. Te están pagando. Y es pasajero. Es pasajero. Y ojo, si esta vuelta tiene sentimientos, emociones, de todo lo que hace reír, llorar o pensar, todo lo que genera emociones en el ser humano, a ustedes les va a ir muy bien. Claro. Ustedes dos dedos de frente, les va a ir muy bien. Vamos a sacar esta vuelta adelante entre todos. Y ahí, más o menos, el grupo se organizó otra vez y ya dejaron de llorar. Empezaron a renunciar entre ellos. Ven, yo quiero salir. Sí, sí, fue diferente, fue diferente. Pero bueno, eso ya es el juego detrás de, habiendo estado adentro, atrás, que son cosas que pasan en la producción, que son 250 personas tratando de sacar eso adelante. Gente, genios. Una familia increíble, que eso sí tengo que aplaudir, lo del canal RCN, que tiene una familia detrás impresionante. Impresionante. De unidos, bacanos, todos luchando, porque esta vaina chepalante, un equipo impresionante, lo tengo que aplaudir, habiendo estado en tres, dos realities ya, de segundo. Soy el puto, es para quedar de segundo en los realities. Master chef, ¿no? Y en las motos dices que fuiste también subcampeón. Subcampeón latinoamericano, sí, yo el segundo ha sido lo mío. Para la vida. Pero le ha ido mejor que muchos que han quedado de primeros. Ah, pero lejos. Ah, bueno, entonces. Tatán, ¿qué opinas de Carla Giraldo como presentadora? Sufrí al principio, obvio, habiendo estado en su posición, yo conozco a Carla, ¿sabes? Y cuando la veo, la veo a ella. Y Carla es genial. O sea, Carla, ¿ustedes tienen la posibilidad de conocer a Carla? Ella es así. Ella es así, ella es genial, ella es genuina, ella no está actuando, ella está siendo ella y obviamente Cristina tiene mucha más cancha, está clarísimo. Pero creo que Carla está haciendo un esfuerzo muy bacano y ya ahorita está mejor. Y me gustan sus comentarios, me gustan sus apuntes. Ella no está siendo de presentadora. Ajá. Está siendo de ella. Ajá. Se vale también. Es que yo creo que el mundo ha cambiado tanto que ese tipo de personajes también entran perfectamente acá. Yo me quiero ir otra vez a lo personal. Pero empecemos suavecito, bueno. ¿Has visto? No. ¿Quién no vio lo que pasó con Natalie Humaña y Alejandro? En un caso hipotético. ¿Con quién te quedarías? Con Melfi, con Melfi. Que eso pasara. No, que una respuesta y no es reina. En un caso hipotético que eso pasara, que Maleja se fuera a un reality, se metiera con otra persona, X, ta, 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 y a ti te permitían entrar. ¿Qué hubieras hecho o qué hubieras dicho? Oiga, qué bueno que estuvo eso de Alejandro, ¿cierto? Sí, eso es muy bueno. Usted nos viene a mi familia sentado diciendo, no, no sé qué. Yo terminé, le escribí y le dije, Alejo, bien hecho. Bacano. Yo no hubiera reaccionado así. Yo que hubiera hecho lo que creo que cualquier persona hubiera hecho. Yo sí le hubiera dicho algo al otro man, al que estaba derrosado. ¿Cómo se llama Melfi? Melfi, Melfi, Melfi. Le hubiera dicho algo a él. Yo no sé, o sea, que les voy a decir una cosa, que ahí fue madre, inseguridad, nos han generado todos los hombres, eso. Yo hablaba con una de las personas que más quiero en mi vida, Bariel Sánchez, y me decía, uy, weón, yo ya no, yo estoy como celoso con mi mujer por eso. Y yo le decía, yo también. Que ahí fue madre, inseguridad, no, ay, yo decía, oh, mi amor, no, no, espere, usted no se va a ir para ningún reality jamás. En la vida. Cuando le dicen a uno que tú eres el amor de mi vida, la persona que más amo, yo, uy, eso decía, no. Ay, sí, yo, oigo eso, no. Y fue madre, inseguridad, no, a todos los hombres dicen, no, ya no, a mí mi mujer me dice, yo digo, eh, ¿será? Porque es que me he visto todas las entrevistas de ella. Ah, sí, exacto, súper convincente, súper enamorada, súper entregada. Eso. Hay un poquito, vi una que le decía, no, usted sabe el paso reality, es que usted tiene, yo por lo menos tengo 24 cámaras, usted se va a quedar aquí. Yo decía, uy. Sí, sí, sí. Bueno, ya está pasando y yo estoy siendo. Yo que hubiera hecho, Valen, para responder, no sé, no sé. Uf, es que da como una rabiecita. Todavía la cargas ahí. Valen, yo no sé qué haría, pero estoy instalando cámaras en toda mi casa. No sé qué hubiera hecho, pero qué rabiecita. Lo que sí tengo que decir es que, Alejandro, mi admiración y mi respeto aquí públicamente, es difícil que un hombre admire a otro hombre, ¿cierto? Uno siempre está como midiendo el pipí con los hombres, pero mi admiración y mi respeto por eso, porque, bien, bien, las palabras en su, en su, en su, las palabras que tenían que ser. Uy. ¿Cuánto, cuánto te mide? Lo que tiene que, lo que tiene que medir. Ah, sí, lo normal, los ocho centímetros, ¿cierto? Desde que le guste malea. ¿Cómo en la universidad? Cinco es, sí, sí. Cuatro es nota, lo demás es lujo. Sí, señor. Soy bien. Ay, es tan alejía que estoy con nosotros en Impresentables de los 40, Valentina. Tatán, con tus niñas, claro, ustedes tienen la oportunidad, en muchos sentidos, de cuidarlas muy bien, de crearlas muy bien, de darles todo, de acompañarlas y todo. Pero, pues, van a crecer. ¿Cuál es el mayor miedo que tienen ustedes con ellas? Yo he vivido un día a la vez, Valen, con mis niñas y no estoy pensando en qué voy a hacer yo en un futuro o qué van a hacer ellas tampoco. La típica pregunta es que sean felices. La típica respuesta es que sean felices. Yo no tengo hoy ningún miedo con ellas porque no me lo han generado y creo que lo van a ir generando a medida que van cogiendo sus cambios y sus cosas. Y en ese momento yo lo único que le he dicho a mis niñas es, cuando tengas un problema no quiero que digas qué miedo a mi papá, sino voy a llamar a mi papá. Claro. Es lo único. Voy a llamar a mi papá y yo soluciono. Se los he hecho saber de mil maneras. Te equivocaste. En mi casa está permitido equivocarse. Es permitido equivocarse. Equivócate harto hoy, que no vale tanto. Sí. Comete cagadas porque ahí la única manera de aprender es cometiendo errores. Cometelas, por favor. ¿Sí? Comete tus errores, disfrútalos, aprende de ellos, no los vuelvas un problema, porque si vuelves tus errores un problema te vas a joder el resto de la vida. Total. Aprende de esto, vas para adelante y vas luchando. Cuando yo, yo, el más miedo, el único miedo que yo tengo de ellas es que no sean amigas entre ellas, que sea, esas hermanas que no se llevan, que se odien y que no, eso, eso sí, es como el miedo que tengo, pero voy, voy viviendo mi, mi vida. Puta, cuando vives un deporte en el que te puedes matar hoy. Literal. Sí. Aprendes a cogerle mucho cariño a la vida y aprendes a amar la muerte. Ay, no. Es una mierda. Pero aprendes a convivir con eso. ¿Usted le tiene miedo a la muerte? Sí, claro. ¿Quién no le tiene miedo a la muerte? Pero yo, yo, yo a la muerte mía no. Yo sé que si me muero le voy a hacer falta a mucha gente. Ajá. ¿Sí? A mí, a mí me harías mucha falta. Y, y me ha miedo por ellos. Me ha miedo porque mis niñas queden por ahí chapaleando o que digan de esas mujeres que mi papá, ay, no pudo echar pa'lante y yo quedé con este trauma el resto de la vida. Les he dicho, esto puede pasar y no te vas a pegar de que es que mi papá... No, vas pa'lante, vieja. Vas pa'lante, pa'lante, pa'lante. Y ese es como mi único susto y miedo a la muerte, pues convives con ella y te hace querer más la vida. Claro. Te hace disfrutar esos momentos, te hace estar donde quieras estar. Te hace aprender a decir que no. Que decir que no es una delicia, pero la gente odia que le digan que no. Y yo digo mucho que no. No, no voy. No, no quiero. Pero cuando tengo que decir que sí, me le meto con toda. Como el presentar este, esta vaina, voy de cabeza. Y yo sabía que eso iba a estar, que no iba a ser mi mejor trabajo. Pero lo hice y fue puta. Y orgulloso. Y bien, orgulloso. Y nadie te lo quita. Te voy a decir una cosa. A mí no me pareció tan malo. Tan, tan. No estuvo tan malo. No, a mí me pareció bien. A ver, sí, está bien. A mí me pareció bueno. A mí Carla, y lo digo, a mí Carla no me gusta. Siento que es auténtica lo que sea, pero no me conecta. A mí con Survivor no me... A mí me gustó. Yo siento que no fue mi mejor trabajo, pero fue el primero. Y es otra cosa que le digo a mis hijas. Nada sale bien a la primera. Es verdad. Nada, inténtelo, inténtelo. Yo estoy seguro que si ahorita vuelvan a hacer Survivor 2 o la de los famosos, va a ser mucho mejor. Porque ya sé pa' dónde voy, ya sé cómo va a ser, ya sé... Yo llegué allá y me entregaron una manada de gente que yo ni me sabía los nombres. Y yo le di ahora con quién es que es... ¿Quién es que es este? ¿Quién es que es este? Conocí a cuatro. No porque no fueran reconocidos ni nada de ese tipo de cosas, sino porque mi atención está puesta en otra cosa. ¿A quién conocía a usted? No, pero es que también es muy difícil conocer a todo el mundo, pues, o sea... ¿Usted a quién conocía a alguien? Mira, yo tenía en mi cuarto, tenía una pared llena como con cuerditas así de esas que... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Le pedí a la producción una foto e historia. Una foto e historia. Y toda mi pared era llena con veintipico participantes con fotos e historias. Yo llegaba a leer, a entender, a ver de qué podía pasar. Sabía lo de Marcela que había cometido esta vaina de un bandido. Sabía lo tuyo. Sabía lo de mucha gente. Pero, digamos, yo no he sido fan del fútbol. No sabía lo de los futbolistas. Ni Magnet ni Wilder. Magnet ni Wilder. Eran los más agresivos de todos. Yo he lidiado toda mi vida contra atletas. Y sé las huevas que tienen, el perrenque que tienen, pero también sé el ego que tienen. Y yo sabía que ellos eran los que me iban a dar más duro a mí. Inclusive, los que más duro me dieron fue ellos y Juan del Mar. No a mí personalmente, sino lidiar con estos egos de superestrellas. Porque se lo merecen también. Son genios, son amos del deporte que hicieron. Se merecen toda la admiración. Bueno, y a Leider también. De los que les gusta el fútbol. Pero a mí no me gusta el fútbol. El Leiter es boxeador. Leider, sí. A mí no me gusta el fútbol. Entonces, yo no me siento... Hoy, el fútbol y los futbolistas, a mí no me representan la admiración. No porque no sean buenos ni no se lo merezcan, sino porque a mí no me gusta el fútbol. Sí, por gusto. Claro. Punto. Wilder no era tan aleta. Atleta, atleta. Tampoco. Tampoco, mira. Se fue. Pero Magnelis tiene una cara de bravo. Sí, esa gente era bravo. Bravo. ¿Y lo es, Valentina? No, lo amo. No mentiras, sí que tengo cara de bravo. Pero me caen muy bien. Bueno, vamos con... Se te paraban de frente. Vamos con qué opinó Valentina de los que estuvieron. No mentiras, no. ¡No! ¡No! Ahora tú, ¿qué piensas? No, 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 no. Pareces un marrón. No, no. A mí todos me caían muy bien. Solo había una que no. Pregunta a alguien. ¿Te caía bien Katherine? Mira. Mira, yo... Como fosbolista, mira, se hizo lo que se pudo. Y bueno, y bueno. Y bueno. Y bueno, por ahí. No salió como el profe esperaba. Parce, realmente yo tampoco puedo salir a decir mentiras. Pues, pero no. Si no conecté con ella ya, la verdad, afuera tampoco. La verdad, la verdad. Con el resto, sí, un amor. Un amor. Pero con ella no, no la logro. Hasta con Margarita me agarré y me llevo re bien con ella. Pero es que no, Katherine. Ay, no. Pues mira, yo me hice sacar y se quedó ella. Por mí se quedó ella y ni agradecida. Uno nunca sabe para quién trabaja. Alguien. Venga, Tatán. Ahorita que hablamos del reconocimiento, ustedes han expuesto, de alguna forma, cuando usted sube algo a redes sociales, lo hace voluntariamente, muchas cosas de su vida. La crianza de sus hijas, lo que contaba usted ahora, su relación con su esposa, incluso cosas de los papás de ustedes, de su familia. Y en medio de todo lo divertido, seguramente hay cierto factor de, uff, ya estuvo bueno. Seguramente por leer lo que dicen los medios, ha llegado a un punto en el que usted dice, parce, hasta acá estuvo porque ya me afectó esto que dijo este medio, esto que dijo esta persona, o porque ya se sienten con derecho de. ¿Y la pregunta es? No, no, que se ha llegado a un punto de su vida en el que ustedes dicen, ya, hasta acá vamos a exponer esto o tienen unos límites claros de hasta dónde exponen. Nosotros tenemos un par de reglas de nosotros. De hecho, tenemos un contrato firmado, Male y yo, porque esto es una empresa y tiene que tener reglas. ¿Sí? ¿Te acordás de esto que está escrito? Así, entonces no peleas sobre esto. Y así se arregla, así se puede trabajar con la esposa o con el esposo. Porque no es fácil, ¿verdad? Porque tener un negocio con ella, pues, a ver, ¿cuáles son las reglas y cuáles son los límites? No es que todo lo arreglemos en la cama. Todo se arregla ahí sobre una regla. Si una de las cosas es que no tocamos el tema político, nada, absolutamente nada. Ni nos metemos, ni opinamos, ni decimos, ni trabajamos, ni absolutamente nada. No porque no sepamos ni no nos interese, sino porque hay una delgada línea entre la gente, si vos no te gusta lo mismo que ellos, te van a atacar. Totalmente. Claro. Y yo no quiero conflictos en mi vida, y menos por alguien que ni me conoce. Alguien que voy a ver en la calle y no me va a saludar, ¿me entiendes? O que si me va a saludar es porque tiene alguna intención, algún interés. Entonces, el tema político no lo tocamos y cuando se toca ahí, borramos, bloqueamos, no sé qué, y definitivamente, mira, nosotros nos la llevamos bien, y nos parchamos, y nos reímos, y la gente no se lleva bien con las parejas, ni se lleva bien con sus papás, ni la pasa bien. Y yo siento que esto ha sido un trabajo muy bacano, decirle a la gente, pues, abrámonos y mostremos nuestro pequeño mundo para decirle a la gente que de alguna manera se sienta identificada que se puede, que hay errores, que hay peleas, que hay conflictos, que hay conflictos de dinero, que hoy no quiero, igual lo intento, ¿me entiendes? Entonces, pero que al final, pues, a la final la pasamos bien y hubo una razón por la cual estamos juntos, y esa razón siempre la traemos a colación, siempre. Acordate que por eso es que estamos juntos, porque me cae bien, porque nos divertimos, porque la pasamos, porque una cosa es la otra y porque podemos trabajar también con este cuento. Entonces, lo que no queremos que salga no lo mostramos, y lo que, con lo que la gente se pueda divertir, hay veces incomoda, mucha gente le incomoda, otros aman, otros quieren, pero, pues, no le puedes caer bien a todo el mundo, es imposible, porque para los gustos los colores. Claro. Ah, que es que, sí, vieja, todo bien, hay un botoncito que se llama, dejar de seguir. Bloquear, silenciar, lo que quiera. Y cuando yo tengo tolerancia cero para malos comentarios en mis redes, cero, cero, es un mal comentario, bloqueo, y ya, no responde, bloqueo, 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 y hoy tengo, hace poquito, estaba mirando, casi 350 personas bloqueadas en mi Instagram. Oh, pues, de malas. Hijo de madre, ni el de la propaganda de Old Spice. Lo que, 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 tu marca. Y, mí, aquí. Oye, ya que dices eso, y que mencionas eso, ¿con qué personas no se llevan del medio? ¿Nosotros? Sí. Voy a pensar con quién no me llevo del medio. Públicamente, nosotros no tenemos contacto con políticos, no porque nos caigan mal ni nada, sino que estamos totalmente alejados de ese tema, y nosotros no somos muy de estar en eventos y en cosas públicas. O sea, yo conozco a la gente, sé quiénes son, los, los entiendo, pero, pero Mal y yo estamos trabajando, ella y yo. Entonces, no, no tengo ahorita que yo diga, es que este más me cae, me hace que piro. Lo que uno ve en redes sociales y dice, hasta que chagüeo. ¿Sí? Sí, ya. Con los que estuviste en, 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 digamos, yo tuve una, no tuve una muy buena relación con Isabela, la que estuvo conmigo en Masterchef. Ah. A tragarme esa basura todo el tiempo a mí, yo decía, oh, yo no quiero discutir, yo no quiero discutir, es públicamente, aquí no, aquí no es, el, 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 el billete no es hacia aquí, se hace afuera, no es aquí, es afuera, no es aquí, es afuera, y eso me volvía y me traía y me ponía otra vez sobre los. A nosotros nos dijeron que ella era como bruja en el reality. ¿Qué? Sí. Yo no voy a decir nada acerca del tema allá. El Niero. El Niero, el Niero. Stewart. Stewart, sí. Stewart, sí. El Niero, eso decían, yo no la, nunca la vi, pero decían que, que escondí, es que cosas en las materas y no sé qué. Ay, no, re loco. Nunca lo vi, no me consta. Decía. Solo la, solo la regañonada esquiva en la escoba, pero ya eso fue todo lo único. Oiga, hubo un momento en que yo dije, parcero, usted allá y yo acá, todo bien. Yo, yo quiero saber otra, es que yo soy muy chismosa, Tatá. Pregúnte, mija. Yo sé que tú sabes, yo sé que tú sabes. Pero. Pero mirad la cara. No, me da pena, me da pena. Nosotros, en Survivor suponíamos mucho lo que te pagaron. ¿Cuántos suponían? La verdad. La verdad. 500 palos. 500, no. 500 palos. No, pero ¿dónde? No, me hubiera quedado allá, ¿dónde? No, pues suponíamos. No, ojalá. ¿No? ¿Te imaginabas qué dicha? No. Valentina dijo, el 10% más de lo que me pagan a mí. Eso de ganar, papá. Claro. No, 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 ¿a quién le pagan 500? ¿Hay un presentador que le pagan 500 al mes? Pues yo, claro, supongo. ¿Quién? No, no sé. ¿Y de más que sí? Pero yo creo, supongo. No, no me consta. No, están suponiendo mal. Entonces, ¿a quién? Eh, digo, ¿cuánto? No, vale. Lo que creo que vale estar y hacer ese trabajo. Tampoco no son 500, ojalá. No llega al doble cero, Fresca. O sea, no llega a las nueve cifras. Sí. No, a las nueve cifras llega. 3, 6, 9. No llega a los 100. Ah, mira, bien. Bien, eso es una gran respuesta. No llega a los 100. No llega a los 100. Ah, yo con eso quedo tranquila. Lo va a contar a Marcela Reyes, que era la que más decía eso. Lo va a llamar ahorita mismo. Vos te imaginas 500 tacos. ¡Qué delicia! Oye. Yo estaré aquí. Y en Masterchef. Deja el chismoso a Valentina. Que ahí sí me pagaron 500. Oiga, usted llegó hasta la final. Sí. Yo debo decir que para mí usted era, yo lo juro, yo creí que usted se iba a ganar. Yo también. ¿Quién se lo ganó ese? Ramiro. ¡Qué rabia, weón! Yo también creí que iba a ganar. ¿Ramiro? Seguro. O sea, yo hasta el último momento dije, me las gané esta, weona. Ay, qué rabia. ¿Crees que debías haber ganado? ¿Crees que estuvo bien votado? Mira, te cuento. Ramiro cocinó mejor que yo la final. Y esto es como un mundial ya. O sea, vos te podés ganar todos los partidos y si perdés la final, perdiste la final. Y eso me pasó a mí. A mí me fue muy bien, me fue muy bien, me fue muy bien. Y al final Ramiro cocinó mejor que yo y me ganó. Punto. Eso pues yo no lo voy a discutir. Ni voy a pasar por encima del criterio de los chefs, que saben más que yo. Yo no le estaba apostando a ese premio final. Obviamente me lo quería ganar como un atleta que soy. Claro. Pero yo quería sencillamente que la gente conociera una manera de llegar. Cuando eres atleta, aprendes cuál es el truco para llegar. Repetir, repetir. Eres lo que repites. ¿Va a repartir ya? Yo quiero ver. Va a repartir, güey. ¿Qué haces? Comparte, madre. Tengo un regalo. Uy, pero ¿por qué? Tengo un regalo. Me ha dicho que siempre has quedado el segundo amor. Gracias, amor. Ay, no puede ser. Muchas gracias. Eso toma anoseado. Pero me lo devuelve porque... Me lo devuelve porque tengo hambre. Y me he desayunado. No le creemos. Ah, bueno. Espera, para no hablar con la boca llena. Pregunta otra cosa. No, tranquilo, puedes hablar igual. No, pues que ¿cuánto te ganaste? Pero yo me espero. No, estamos hablando. Estamos viendo lo de Masterchef. Cuando ganas, solo le pagan el primero. Y yo soy publicista. Esa es mi profesión. Yo estudié publicidad en la Universidad Católica de Manizales. Dios, gracias. Y eso ha hecho que de alguna manera logramos entender... Logré crear marca. Logré hacer un posicionamiento. Que la gente entendiera que había una persona que con disciplina podía llegar. Y eso fue lo que yo salí a hacer allá. Lo que la gente no sabe era que yo terminaba de cocinar y me iba a trabajar con los Kitchen Brothers a mi casa. Son dos chefs buenísimos. Ellos llegaban a mi casa y cocinábamos de 8 a la noche a 12. Y cuando tenía tiempo me iba para un restaurante que quiero, digamos, con locura, que me abrió las puertas de su casa, que es Osaka, y me iba con el chef de Osaka a aprender recetas. Yo estuve cinco meses trabajando, trabajando, trabajando por volverme el mejor. Wow. Eres lo que repites. No hay otra manera. Si vos quieres ser buena, tienes que repetir una sola cosa y ahí te vas a llevar a ser bueno. No hay otra manera. Total. Entonces, cuando repite, 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 te aprendes las trobas, te aprendes a hacer lo que sabes hacer, te vuelves mejor. Eso fue lo que yo salí a hacer al Masterchef. Repetir, 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 hasta que cogí un ritmo. Que ya plato que me pusieron, ya yo ya sabía qué hacer. ¿Qué me pasó a mí? Que calculé mal los tiempos. Y el reality le estaba yendo bien. Yo no sé si lo alargaron o qué fue putas. Y yo las últimas dos semanas yo ya estaba quemado. Que también le pasa a los atletas. Se llama sobreentrenamiento. Y las últimas dos semanas yo ya no sabía qué hacer. Ya me ponían una vaina y yo decía... Mente en blanco. Ya había hecho de todo lo que podía hacer. Yo ya no quería repetir un plato. Yo tenía... Yo de alguna manera con los chefs había una amistad, pero también había un cue. ¿Usted es de los buenos? Esperaba más de vos. ¿Esto? Esperaba más de vos. Y eso me quemó un poco. Y yo ya llegué. Y terminas un viernes y te dicen el lunes la final. Y siga estudiando sin tiempo. Y al final yo no llegué. No quiere decir que por eso ya he perdido. Sí, ¿no? Insisto, perdí. Porque mi parcero Ramiro, que me encantaría odiarlo porque me ganó. ¿Ramiro qué? ¿Meneces? Sí, Meneces. No tengo nada malo que decir de él. Y yo digo, ¿qué digo? Nada. ¿Qué puedo decir de Ramiro? Absolutamente no. Un tipo genial. Un tipo increíble. Me ganó y lo quiero con locura. Porque es un tipo igual, así, disciplinado, echado para adelante, concentrado, enfocado. Y él cocinó mejor que yo y ganó. ¿Cocinabas antes de eso? No. Pero ahora tienes algo de cocina, de carne. No, me encanta. Tengo un corte de carne. A mí me pasó algo y es que las primeras dos semanas que entras a MasterChef, en la primera semana te dicen, listo, vamos a entrar a la cocina donde la producción va a hacer ejercicios, van a enseñar cómo funciona y ustedes van a aprender a conocer el mercado, a conocer las ollas, a conocer el equipo, a conocer cómo funciona MasterChef. Y yo tuve la oportunidad de que el equipo lo dividieron entre dos. En la mañana un equipo, en la tarde otro. Y con Manu González hubo un cambio. Yo trabajé la primera semana con uno, la primera mitad de la semana con un equipo y la otra mitad de la semana con el otro equipo. Y cuando los vi cocinando dije, me les voy a ganar esta chimbada. Porque ellos decían, no, aquí no hay nivel. Yo tampoco lo tengo, pero solamente tengo que volverme bueno. Claro. Solamente tengo que repetir estas huevonadas. Yo veía a la gente que llegaba a Cicaro Gómez con cuatro libros. Y decían, pollo. Y ella empezaba. Mira. Venía, yo tenía, yo entraba a MasterChef. Todos llegaban, ¿qué vamos a bailar? Yo por una rendija mirando, como atleta, we puta. Claro. Entonces yo miraba, hoy es pescado. Y me tragaba para mí y empezaba a pensar pescado, pescado, pescado. ¿Qué hacía con pescado? Mientras todos iban cantando, yo iba pensando. Cuando llegaba Claudia y nos hablaba, yo organizaba mi base. Entonces, que el cuchillo estaba donde debía estar. Que el cuchillo tenga filo. Que uno esa cosa. Que la otra. Que tenga una tabla debajo. Y entonces, cuando yo arrancaba y decían, todo el mundo salía a organizar. Y yo tenía tiempo. Yo decía, les llevaba cinco minutos de ventaja. Claro. Entonces, con cinco minutos de ventaja te daba tiempo para emplatar. Y ahí me gané. Y yo le dije a mi mujer, yo voy a aprender a que esto se vea bonito. Es lo primero. Es lo primero. La publicidad es pura creatividad, diseño. Y dije, esto se tiene que ver bonito. Porque los chefs, por más que prueben, el público no va a probar. Esto se tiene que ver bello. Y por ahí me metí. Y ahí me fui. Y me fue muy bien. A mí me encantó Masterchef. ¿Lo han vuelto a llamar Autorreality? Digamos que ya pasé al nivel que quería llegar. Que era estar detrás de. En la producción. Presentando. Ese tipo de cosas. Quisiera tener la oportunidad de presentar otra vez. Porque siento que estoy mejor. Y siento que me falta mucho. Pero siento que lo voy a hacer mejor. Entrar a Autorreality ya fue. Creo que ya fue. Ya dos segundos. ¿Ya no? No sé. ¿A cuál? Acá hasta los famosos no van a estar ni loco. Dada las circunstancias. No, ni loco. No, y no creo que lo dejen tampoco. Entrar a la ceniza de cómo están las cosas. Se acaba de matrícula también. ¿A la voz? ¿Yo me llamo? No, no, no. Tengo cero voces. Mi talento no es ni ahí ni en el fútbol. Pero de cocina. Hay unos, digamos, de hecho colombianos, pero lo dan en otro canal, TNT, Home and Hell, algo así, que es de postres. Es muy difícil, Val. Es que estar metido en un reality cuando tienes una familia es muy complejo porque las niñas te extrañan, porque tu mujer te extraña, porque, porque pues sí, mi prioridad es mi casa. Bueno, Tatán, es que, o sea, a mí no se me olvida igual la pregunta, ¿no? Pero Hassam nos contó que en Masterchef, quién sabe cuánto había negociado, que duró un montón y que se ganó como cientos palos. ¿Cuánto tiempo estuvo? Yo casi a ver. ¿Quién? Yo casi a ver, pero negoció según él, ¿no? Presuntamente, dice. Sí, sí. Si no me gana la hora que ahí están, arroba los 40 Colombia en TikTok y en Instagram. Ojito. El margen de Masterchef está entre los 24, 23, porque estés muy pegado y hay gente que va hasta por 3 millones. Pero la semana. La semana. ¡Ay, la verdad! La semana. ¡Hijo de pucha! Ya está en qué momento estés y qué tan importante es. Si cobras mucho, también no es negocio para el canal. Claro. Tenerte tanto tiempo. Tenerte tanto tiempo. Y no es que ellos te sacan, te sacan los jueces. Yo soy muy parcero de Rauch y Rauch me dice, a mí no me dice nadie quién voy a sacar. Obvio. Pilas. Pero sí es más interesante, en un momento donde hayan dos platos iguales, pues este está cobrando mucho y no está dando cero contenido y este cobra mucho menos y es un genio. Pues saquen el otro que nos está costando un huevo. Total. Entonces tampoco es negociar, tampoco es inteligente cobrar mucho. Ya sé, voy a cambiar la pregunta. No me vas a sacar cuánto me pagaron, Valentina. En ese momento, en ese momento estabas muy pegado. Sí o no, sí o no. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Catorce. Quince. Y tú. Está tan mejía. Lo voy a dejar aquí a la gente que piense lo que quiera. Que comenten. Claro, sí. Que pongan ahí. Es una subasta. Está tan mejía que estoy con nosotros en Impresentables de los 40. Oiga, ¿qué le queda usted pendiente hacer con el motocross en su vida? Uy, madre, qué buena pregunta. No sé. Tengo un proyecto que quiero tocar los cinco elementos en la moto. Nieve, agua, tierra, aire, fuego. Después me decías. Pero otro no hay cinco elementos, son cuatro. No, es que. Al tiempo. No, no, no. Yo logré cambiar el a la moto y poner el esquí y andar encima del agua sobre el río de la miel en donde la dorada caldas. Entonces, he hecho la nieve también que me parece una nota, pero ahorita quiero juntarlo y me junté con Camilo Vega, un director que quiso, déjame olvidarlo. Bueno, una de esas producciones, Camilo. Y queremos hacer ese proyecto. La moto, la moto es una delicia. La moto es la herramienta o el vehículo más peligroso del mundo y por eso nos gusta tanto. Claro. Yo no me quiero bajar de la moto jamás. Obviamente hoy ya voy a cumplir 40 años este año y se me va a la pista y se me arriman pelitos de 20 años. Yo le gano a Tattoo. No, no, vaya tranquilo. Sí. Yo también tuve 20 años ya, ve y todo bien. Vaya, yo ya no. Fiebre. Sí, ya no estoy en un nivel competitivo como para, como entrenaba antes, para estar acá. Pero me falta disfrutármela más porque los primeros 15 años de mi vida yo no me los disfruté. Como no me disfruté Masterchef, como no me disfruté Survivor. ¿Por qué? Ese cuento de, tengo un tatuaje aquí que me voy a tapar, de disfruta el camino que es eterno y no la meta que es fugaz, creo que está un poquito mandado a recoger. Eso que te dicen, disfruta el momento, disfruta lo que estás haciendo. No, yo en mi vida lo más grande que he hecho jamás lo he disfrutado. He trabajado muy duro, he sufrido, he trasnochado, he llorado, he comido mierda, me he aguantado las rabias, he tragado, me he, la he pasado muy mal. He sufrido porque ahí yo no disfruto eso. Uno disfruta es lo que viene después. A mí no me gusta ir al gimnasio, me gusta lo que hace el gimnasio. Claro. ¿Cómo te pones? No disfruto, nunca disfruto estos procesos, me gusta lo que pasa con los procesos. Sí. Y lo mismo pasó con Masterchef, vale, independiente de cuánto te ganas o no, yo tengo una familia, tengo dos hijas, tengo mi esposa, nosotros no somos millonarios, estamos trabajando en pro de que estas niñas tengan una bonita vida, ni siquiera una buena educación, una bonita vida, que estén bien y que estén cómodos. A mí me encanta la plata. Claro, ¿a quién no? No conozco una persona que diga, a mí no me gusta la plata, era ridículo decirte que no, y trabajo todos los días por ella, todos los días. Me encanta estar cómodo y me gusta mi vida y para tener la vida que tengo me toca trabajar muy duro, muy duro. Decir que no cuando es no, decir que no cuando es barato, yo no soy barato porque no le digo que sí a todo el mundo y eso vale. ¿Qué has rechazado? ¿Qué proyecto? Teníamos, tenemos la posibilidad de presentar... Yo supe, la Casa de los Famosos. Pero la parte virtual. Sí. Sí, sí, presentar la Casa de los Famosos, pero eso no la rechazamos. Esa, entró Lina Tejero que es una genio y se quedó con el personaje, con el papel. O sea, Roberto vale huevo. Robert es un capo. Pero mira que estamos comparando a Robert con Lina Tejero. No, sí, hay diferencia. A ella, a mí, a mí, a todo el mundo es una genio. Y Robert es un tipo que se merecía esa oportunidad y me siento que la tenga él que yo. Es una de las personas más impresionantes que yo he conocido en mi vida. Bueno, talentoso, echado para adelante, berraco, con su hijo Dante. Y me dio mucha alegría, porque yo no quería. Mi mujer sí le dice que sí a todo. Ustedes iban juntos con Maleja. Yo no quería y lo iba a hacer por ella. Hágale, mi amor, yo la hago por usted, parcial, a la que usted quiera. Yo la acompaño, no me tiene que gustar todo y vamos para adelante con esto. Pero me gustó que haya quedado Robert. Se merecía esa oportunidad y ojalá le salieran muchas más. Porque es de las personas bonitas que tiene el canal. Y baratas. Es verdad. ¡Ay, qué mal, padre! ¡Qué perro! Es que a él le llegan todavía los extractos de aquí a Caracol. Y como el único Roberto soy yo, le leo todo, padre. El error todo el asque. Si uno no lee la correspondencia de traje. Pero si me la entregan a mí. Y dice Roberto. Si me la entregan y dice Roberto, yo la hago. Y él siempre la coge donde dice Velázquez. Más raro, más raro. Más raro, más. Pues es Tatán Mejía que está con nosotros en Impresentables de los 40. Tatán, nos hemos puesto una tarea nosotros. Y es un reto que hemos querido hacerlo. Más como un servicio social para explicarle a Colombia a que huelen sus famosos. Primero, ¿estás de acuerdo con que te olamos? ¿Huelamos? Yo creo que huelen un poquitico a sudor. Pero está bien. ¿Crees por qué? Creo que huele. Venga, huela, venga. Bueno, entonces, Pipe, Pipe, ¿a qué cree usted que huele, Tatán? Tatán, vea, yo lo admiro mucho, lo respeto, amor. Me parece muy lindo usted, divino. Por usted tener grajito fuerte. Yo tengo grajito fuerte, sí. Yo huelo a hombre. Sí, sí, con todo cariño. Y no me echo loción. ¿Nunca? No, no es mi pro. Vea, pues. Uy, se huele a esa madre tierra, amigo. Madre tierra, deporte. Estoy todo el día, estamos viendo ese gimnasio. Yo creo que huele... ¿Él vio a las afueras de la ciudad? Sí. Él huele a... Ojo no me van a van a entender. Huele a campo, pero huele bueno. Ah, pero... A leñita, a leñita y carboncito. Un buen campo, claro. Es un buen campo. Es un buen campo. Ah, hay campos. Por eso digo. Hay campos de campo, sí. Siento que huele como a carboncito, porque es que todo el tiempo está al frente del asador. Y tiene unos amigos que viven como al lado, que mantienen esa casa o no los quieren en su casa. Pero ellos mantienen ahí. Un abrazo a Camilo Sáenz, Barrio Sánchez, Santiago Cruz. Había uno que estaba ayer acá, uno cari bonito. ¿Quién? ¿Quién? ¿Aquí? Ay, yo no me acuerdo, pero creo que estaba en tropicana. Bueno, en fin. Te voy a oler cuello y... ¿En tropicano cari bonito? ¿No oler la axila? ¿Cuello de axila? ¿No oler la axila? Sí, sí, huele ese asador. Háganle que no viene el carro. Está mojado. A ver. Uf. Ah, eso ya es. No, pero ya no vamos a oler. ¿Cómo se te desaba, Tatá? ¡Tatá, no les hagas una axila! ¿Por dónde quiere empezar? Axila, ¿vamos? Argentina, no me recuerdo la nariz, que me das cosor. Eres cosquillazo Poquito ¡Poquito de la puta! Levanta la mano Pasito, pasito Ah, no Pero si me muevo la vez No Es que hizo como así Yo le dije que estaba mojado, mija No, pero no huele feo No, no tiene chucha Está mojado Pero no huele feo O sea que seguimos diciendo Y el cuello huele bien Pues a limpio A limpio, jaboncito O sea que seguimos en lo mismo El único grafiento me ha tocado a mí Alerta Olía mierda Tenía una chucha, hermano Que la una y la otra Dejujeteaban con la cola Una papaguita pasa de chucha, Gabel Pero mira Es la primera vez que me mojan la jeta La verdad No había pasado No más Es la primera vez que me mojan la jeta Es la primera vez Nunca he recibido un chuchazo Nunca Quedó Michela, ahí está Michela Tatán, bienvenido cuando quiera Está en su casa Está en la casa de su familia Los queremos mucho Los respetamos mucho su trabajo Amamos a su familia Y es real Y es auténtico Real Y así Valentina Te haya odiado un tiempo No, te amo Te lo dije Te lo dije cuando salí También de mi mamá Uy, mi mamá es Ay, yo los amo Yo los amo A las hijas A ellas Ay, son tan divinos Son tan perfectos Mi mamá los ama De verdad Bueno, Tatán Gracias por estar aquí en Impresentables No somos perfectos No hágale coma, tranquilo Es verdad Es verdad Chicos, a ustedes gracias Feliz cumpleaños Gracias Un honor parcero Nos volvemos a ver Y Valen Para mí es una nota Volverte a contar Qué buen trabajo Están haciendo chicos Los veo Me hacen morir de la risa Buenas entrevistas Están rompiendo los esquemas Están saliendo del molde Y eso es lo que necesitan Ahorita los medios de comunicación Gente auténtica como ustedes Así que es un honor Para mí estar con ustedes hoy Buen trabajo Ay, gracias Adivino Biscocho Chao Biscocho Cosita